Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro podcast especial de la luna llena en Virgo de este 24 de febrero de 2024. Soy Taro Temperatriz de la Luna y hoy vamos a explorar las vibraciones únicas que nos trae esta lunación, no sólo por la energía lunar de Virgo, sino por la fecha en que se da esta maravillosa luna llena y como es llamada, la luna de nieve. Nombrada así por las intensas nevadas de febrero y venerada en diversas tradiciones espirituales, simbolizando un tiempo de purificación y transformación. Este periodo nos incita a limpiar lo antiguo para recibir lo nuevo, actuando como puente entre el mundo tangible y el espiritual. Nos ofrece una oportunidad única para la reflexión profunda, la conexión con lo divino y el acceso a sabidurías ancestrales. Bajo el manto de la pureza que representa el final del invierno, prepárate para sumergirte en el mundo de la astrología, la numerología y por supuesto en el práctico y metódico signo de Virgo. Así que acomódate, relájate y acompáñame en este viaje y no te pierdas los rituales que compartiré al final del vídeo. Empecemos. Antes de adentrarnos en las energías de Virgo, hagamos una pequeña parada en el mundo de la numerología. La fecha de esta luna llena, el 24 de febrero de 2024, es fascinante. El número 24 simboliza la armonía, la familia y la responsabilidad. En numerología, si reducimos este día en un solo dígito, o sea, 2 más 4 más 2 más 2 más 0 más 2 más 4, obtenemos el número 16 y luego 1 más 6 igual a 7. El número 7 resuena con las vibraciones de la reflexión interior, el crecimiento espiritual y la búsqueda de conocimiento. Es un recordatorio perfecto para esta luna llena en Virgo, impulsándonos a analizar, organizar y mejorar nuestras vidas en una mente clara y un espíritu dispuesto a aprender. Y qué mejor momento para reflexionar sobre estos temas que durante la luna llena en Virgo, un signo conocido por su precisión, su amor por el detalle y su deseo de servir a los demás. Ahora sumerjámonos en las profundidades de este signo. ¿Quién es Virgo? Virgo es el sexto signo del zodíaco, un signo mutable, con energía femenina, que su periodo corresponde pues del 23 de agosto al 22 de septiembre dependiendo del año. Virgo es conocido por su meticulosidad, su sentido práctico y su dedicación al servicio. Nos invita a ordenar nuestras vidas, a cuidar de nuestra salud y a mejorar en nuestro trabajo diario y nuestras rutinas. Nos enseña el valor de la humildad, el trabajo duro y el análisis crítico. Su elemento, la tierra. Su regente, Mercurio, el mensajero de los dioses, el planeta de la mente, la comunicación y el razonamiento. Su palabra clave, yo analizo. Su casa, la casa número 6, que se asocia con el trabajo, la salud, el servicio diario y la vida doméstica. Su símbolo, la Virgen, representando la pureza, el análisis, la precisión y el cuidado. La parte del cuerpo que rige, el sistema digestivo, que simboliza la capacidad de Virgo para digerir y analizar la información. Su signo puesto complementario, Piscis. Y su carta del tarot, el ermitaño, reflejando la introspección, el análisis y la búsqueda de la verdad interior. Las palabras clave para Virgo son detallista, metódico, analítico, servicial, práctico, crítico, perfeccionista, saludable, diligente, eficiente, modesto, organizado, cuidadoso, trabajador y racional, entre otras. Virgo nos enseña la importancia de cuidar los pequeños detalles de nuestra vida cotidiana. Nos anima a servir a otros con humildad y eficiencia y nos recuerda el valor de la salud y el bienestar personal. Ahora pasemos a las alineaciones planetarias más importantes para el hemisferio norte. Como podemos observar, este hemisferio carece de energía de fuego y de modalidad cardinal. ¿Esto qué significa? Pues que el sol en Piscis nos empuja a soñar en grande, pero la energía de Virgo nos dice que no perdamos de vista los detalles, lo que la falta de fuego y la iniciativa cardinal nos lleva a mirar hacia adentro y fluir con lo que vendrá, encontrando la motivación interna y la pasión en lo cotidiano, recordándonos la importancia de la adaptabilidad y la flexibilidad en nuestros planes y proyectos. Es un tiempo para conectarnos con nuestras emociones, pensar en nuestro crecimiento interno y estar listos para actuar cuando sea el momento justo. El sol en Piscis está opuesto a la luna en Virgo. Esto hace una llamada a equilibrar nuestros sueños con la realidad, la espiritualidad con el servicio práctico. La luna que hace un trígono a Júpiter que está en Tauro, esto nos expande en áreas de bienestar y estabilidad financiera a través de la atención detallada. Mercurio y Saturno que están en Piscis, esto nos hace reflexionar profundamente y esto nos lleva a compromisos serios y duraderos, especialmente en el ámbito profesional y personal. Venus y Marte en Acuario hacen cuadratura Júpiter. Esta tensión hace que nuestras aspiraciones sociales y personales requieran innovación y adaptabilidad. Las actividades recomendadas para este hemisferio son organización, organización y limpieza. Virgo adora el orden, este es el momento perfecto para limpiar tu espacio, organizar tu vida y establecer rutinas saludables. El autocuidado, con Virgo destacando la salud, enfócate en actividades que nutran tu cuerpo y tu mente. La planificación financiera, la influencia de Tauro resalta la importancia de revisar y planificar tus finanzas. Los signos más afectados en este hemisferio son Virgo y Piscis, directamente iluminados por esta lunación enfrentando el desafío de encontrar el equilibrio. Géminis, como ascendente, siente un impulso hacia nuevas formas de comunicación y aprendizaje, y más estando Mercurio su regente involucrado. Tauro, las cuestiones de valor personal y material están en el primer plano. En resumen, esta luna llena en Virgo nos invita a mirar los detalles en nuestra vida, a ordenar y a purificar. Nos recuerda que en la humildad del servicio y el cuidado encontramos nuestra mayor fuerza y satisfacción. No olvidemos que aunque carecemos de la energía de fuego y la iniciativa cardinal, nuestra adaptabilidad y atención al detalle son nuestras mayores herramientas para navegar en este periodo. Ahora pasemos a las alineaciones más importantes para el hemisferio sur. Aquí las energías son totalmente diferentes, ya que el ascendente se encuentra en Aries, que es donde se ubica el nodo norte, entonces en este hemisferio estamos ante una oportunidad única de crecimiento y evolución personal. El Sol, que está en Piscis, en la casa número 11, hace oposición a la luna en Virgo, en casa número 5. Este aspecto ilumina la tensión entre nuestros sueños más grandes y nuestros detalles diarios. Es un llamado a equilibrar nuestra visión espiritual con las tareas cotidianas. El Sol y Mercurio, que están en conjunción en Piscis, en la casa número 11, la mente se sumerge en las profundidades cristianas. Ideal para la reflexión espiritual y la conexión con el inconsciente colectivo. Su momento excelente para la escritura creativa o el diario espiritual. El Sol y Saturno, que hacen conjunción en Piscis, en la casa número 11, esta energía que nos demanda responsabilidad en la persecución de nuestros ideales. Es tiempo de comprometerse seriamente con nuestros sueños a largo plazo. La Luna, en Virgo, que está en casa 5, hace trígono a Júpiter, en Tauro, que está en casa número 2. Esta expansión y crecimiento a través de la creatividad práctica y la expresión personal. Un excelente momento para proyectos artísticos que también tengan un potencial material. Marte y Venus, en Acuario, en la casa número 10, hace cuadratura a Júpiter, que está en Tauro, la casa número 2. Esto puede hacer que haya tensiones entre nuestras ambiciones profesionales y nuestros valores personales. Busca el equilibrio entre lo que amas y lo que debes hacer para poder avanzar. El Nodo Sur, el Libra, que está en la casa 7, hace oposición a Quirón en Aries, que está en la casa número 1. Enfrentarse a las heridas relacionadas con la independencia y las relaciones. Es un momento para sanar a través del equilibrio entre el yo y el otro. Este momento es crucial para reconocer dónde necesitamos liberarnos de viejas restricciones, es la posición de Urano en Tauro a Vertes en Escorpio, y sanar esas viejas heridas, las conexiones de Quirón con los nodos, permitiéndonos avanzar hacia un futuro más equilibrado y armonioso. Las actividades recomendadas en este hemisferio son la autorreflexión. Utiliza esta alunación para reflexionar sobre cómo tus grandes ideales se alinean con tu vida diaria. La creatividad práctica. Involúcrate en proyectos creativos que también puedan tener un beneficio material o práctico. Y la sanación de las relaciones. Dedica tiempo a sanar relaciones, especialmente aquellas que hayan estado desequilibradas. Los signos más afectados en este hemisferio son Virgo y Piscis, directamente influenciados por la oposición del Sol y la Luna, enfocándose en el equilibrio entre lo espiritual y lo práctico. Aries y Libra, que con el nodo norte en Aries y el nodo sur en Libra, estos signos enfrentan desafíos y oportunidades para crecer a través de relaciones y autoafirmación. Y Tauro, que influenciado por Júpiter, es un momento de expansión que requiere equilibrio entre lo material y lo espiritual. En resumen, esta luna llena nos llama a equilibrar nuestros ideales más elevados con las necesidades prácticas del día a día, al tiempo que nos enfrentamos a desafíos que nos impulsan a crecer y a evolucionar. Ahora, pasemos a los tres rituales que quiero compartir contigo para esta lunación. Empezaremos por un ritual para el hemisferio norte o para las personas que carecen de la energía de fuego en sus tránsitos astrológicos o en su carta natal. Este ritual se llama encendiendo la chispa energía interna. Busca encender tu energía interna y tu pasión, compensando la carencia de fuego. Necesitarás una vela roja que simboliza la energía de fuego, un papel y un bolígrafo, un pequeño objeto que simbolice un proyecto o un deseo personal, pues no sé, como un coche, una casa, un pequeño barco, algo que represente ese deseo o ese proyecto que quieres manifestar en tu vida. Encuentra un lugar tranquilo, donde no seas interrumpido. Coloca la vela roja en un plato o en un soporte seguro para velas. En el papel, escribe una intención o deseo que quieras manifestar, algo que requiera pasión y acción. Coloca el objeto que simboliza tu deseo frente a la vela. Enciende la vela mientras visualizas cómo este deseo se llena de energía o cómo tu pasión por lograrlo se enciende. Medita por unos minutos enfocándote en la llama, permitiendo que su calor te llene, simbolizando el fuego interno que crece dentro de ti. Una vez que sientas que tu intención ha sido cargada con energía, apaga la vela o déjala encendida en un lugar seguro hasta que se consuma. Luego, guarda el objeto en un lugar donde lo veas regularmente como recordatorio de tu pasión y objetivos. Pasemos al segundo ritual. Este ritual se llama empoderamiento personal. Su objetivo, aprovechar la energía de Aries para fortalecer la voluntad personal y la autoafirmación. necesitarás una vela roja para la pasión y la energía, un cuarzo rojo o jaspe para el empoderamiento y un trozo de papel o un bolígrafo para escribir las afirmaciones. Enciende la vela roja simbolizando tu pasión y determinación. Sosteniendo el cuarzo rojo o jaspe visualiza cómo aumenta tu energía y tu confianza. Una vez hayas visualizado y te sientas con toda esa energía dentro de ti, escribe en el papel las afirmaciones de empoderamiento personal, tales como yo soy fuerte, decidido y capaz de alcanzar mis metas, algo así, lo que tú sientas desde dentro. Esto es sólo un ejemplo. Lee en voz alta tus afirmaciones mientras visualizas cómo se materializan en tu vida con la vela y el cuarzo como testigos de tu intención. Finaliza el ritual guardando el papel en un lugar donde puedas verlo diariamente. Apaga la vela y lleva el cuarzo contigo o colócalo en un lugar especial para recordarte tu fuerza interior. El tercer y último ritual se llama balance y armonización global. El objetivo de este ritual es promover la armonía interior y contribuir a la armonización global, aprovechando la energía purificadora y detallista de Virgo bajo la luz plena de la luna de nieve. Necesitarás cuatro velas pequeñas representando los cuatro elementos. Una de color marrón que representa la tierra, una de color amarillo que representará el elemento de aire, una de color rojo que representará el elemento de fuego y una de color azul que representará el elemento de agua. Inciensa de lavanda para la purificación y la paz. Un cuenco con agua pura simbolizando el elemento de agua y la emoción. Bien puede ser de un lago, bien puede ser agua purificada, no vale, del grifo o puede ser embotellada, vale, pero tiene que ser pura. Cristales de cuarzo claro, bien el cuarzo maestro, cuarzo blanco, la selenita, no sé, cuarzo claro, vale, cuarzos que a ti te llamen la atención. Y un papel y bolígrafo. Elige un lugar tranquilo donde no seas interrumpido, puede ser en el interior de tu casa, cerca de una ventana o en un espacio al aire libre donde la luna sea visible. Dispone las cuatro velas en forma de cuadrado representando cada uno de los elementos. Coloca el cuenco de agua en el centro y rodea el cuenco con los cristales de cuarzo. Enciende el incienso de lavanda para purificar el espacio y a ti mismo. Mientras el humo llena el área, visualiza cómo se disuelve cualquier energía negativa o bloqueo, tanto en tu entorno como en tu ser, dentro de ti, en tu aura. Enciende las velas una por una, preferiblemente con cerillas o mistos de madera, comenzando por la tierra, luego por el aire, seguido del fuego y finalmente del agua. Al encender cada vela invoca la esencia del elemento correspondiente y pide su armonización y equilibrio dentro de ti y en el mundo. Luego escribe en el papel aspectos de tu vida o del mundo que sientas que necesitas armonizar y equilibrar. Dobla el papel y colócalo bajo el cuenco de agua. Visualiza cómo tus intenciones son purificadas y elevadas por la energía del agua y la luz de la luna. Siéntate tranquilamente, medita sobre la armonía y el equilibrio y decreta. En la luz plena de la luna en Virgo, decreto armonía y equilibrio en cada aspecto de mi ser y en el mundo que me rodea. Que la energía purificadora de la lavanda limpie mi espacio y mi alma, llevando paz y claridad. Con cada vela que he encendido invoco la fuerza de los elementos. La tierra para nutrirme, el aire para inspirarme, el fuego para energizarme y el agua para emocionarme. Que el cuarzo amplifique mis intenciones de balance y sanación, irradiando hacia el universo. Agradezco por la armonía lograda y por la positividad sembrada en mí a través del cosmos. Que así sea y así será. Visualiza una luz blanca que se expande desde tu interior hacia el exterior, tocando a todas las personas y a todo el planeta, llevando equilibrio, paz y curación a todos los rincones del mundo y a ti mismo. Cuando sientas que el ritual está completo, da las gracias a la luna, a los elementos y a cualquier guía espiritual o energía superior en la que creas. Deja que las velas se consuman de forma segura y vierte el agua del cuenco al aire libre, si es posible, como una ofrenda a la madre tierra. Este ritual no sólo busca armonizar tu energía interna, sino también enviar vibraciones positivas y curativas al mundo. Es un acto de amor y equilibrio que refleja la naturaleza meticulosa y cuidadosa de Virgo, ayudando a preparar tanto al espíritu como el entorno para los cambios positivos que están por venir. Y así concluimos nuestro viaje por esta luna llena en Virgo, llena de rituales, reflexiones y alineaciones muy potentes. No olvides suscribirte y compartir este podcast con aquellos que, como tú, buscan crecer en las fases de la luna. Espero que este vídeo te traiga claridad, empoderamiento y armonía. Recuerda, cada ciclo lunar es una nueva oportunidad para crecer y alinearnos más estrechamente con nuestras verdades más profundas. Os deseo una feliz luna llena. Nos vemos muy pronto.